Una firma de cosmética japonesa ha creado una aplicación para el servicio de videoconferencia Skype Business que maquilla al interlocutor en pantalla, incluso si no se usa maquillaje o se recibe una llamada de trabajo imprevista. La aplicación TeleBeauty, desarrollada por la firma Shiseido en colaboración con Microsoft Japón, está diseñada para la rama de negocios del servicio de telefonía a través de Internet. Este servicio permite a los usuarios elegir entre cuatro tonos de maquillaje, que mientras está en cámara, se sincroniza con los movimientos faciales, mientras estos no sean violentos. La idea surge en un momento en el que los estilos de trabajo se están diversificando, y es más frecuente utilizar servicios de videoconferencias en el entorno laboral. La aplicación, que todavía no tiene fecha de lanzamiento en Japón, estará disponible el 17 de octubre de forma experimental en Skype Business, para el personal de varias empresas que participan en una campaña de una semana. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.